de la mañana con cuatro minutos y damos inicio a esta emisión con información en el contexto nacional porque hay varios guatemaltecos que se levantaron muy temprano que han salido de sus casas a iniciar esas labores sin embargo se ha percibido mal ambiente directamente en la ciudad capital gadiel y esto puede provocar problemas respiratorios aún tenemos información que se está manejando de forma preliminar que alguna de las causas podría haber sido un incendio forestal y tenemos ya estas imágenes que están llegando a nuestra sala de redacción por favor antes de salir de casa vea usted verifique mire hacia el cielo y puede observar esta neblina algo grisazo que está el cielo en esta ocasión y según se reporta que es parte de la contaminación que se está viviendo pobladores de varios municipios del departamento de guatemala están señalando desde las últimas horas de ayer humo y mal olor en todo el ambiente y tenemos michelle estas imágenes que corresponden al anillo periférico y así está amaneciendo así tenemos estas imágenes grises completamente del panorama por la contaminación michelle y es que hay varios usuarios en redes sociales comentaron que persigue perciben este ambiente cuenta con el doble de la cifra de mala calidad del aire que cuando el basurero de amsa estaba en pleno incendio otros expresaron que sienten un intenso olor a humo y la nariz tapada cabe mencionar que según la página del índice de calidad del aire esta página usted la puede encontrar en las redes sociales de la ic a y contaminación del aire pm 2.5 en la ciudad de guatemala la calidad del aire oiga bien este dato es totalmente alarmante según el dato la investigación menciona que el aire de la ciudad de guatemala es muy perjudicial es así como lo han calificado es así la calificación lo que se ha mencionado michelle muy perjudicial el aire para esta mañana y lastimosamente lo que tenemos en pantalla refleja esta nubosidad y sobre todo estamos verificando como amanece en varios municipios del departamento de guatemala alto índice de contaminación así es gadiel y por favor envíenos cómo está en el lugar donde usted se encuentre cómo está el aire específicamente al 56 91 77 82 queremos saber cómo amanece el lugar donde usted se encuentra actualmente derivado a que ya hay varios usuarios que están reportando mala calidad en el ambiente y hay problemas también respiratorios de hecho también hay que destacar que hay muchas preguntas el por qué amaneció así la ciudad de guatemala y es que de forma preliminar se está manejando que es un incendio de grandes proporciones en la sierra de las minas seguidores indican que esto podría ser la causa del humo que se observa en gran parte de la ciudad capital y municipios cercanos CAMPAÑA